Yo sé lo que estás pensando, que debería cerrar, retirarme y todas esas cosas, pero ¿sabes qué? No, porque esta bodega no es solo una bodega. Durante muchos años fuimos escuela, somos parada de refresco, refugio y hasta centro de asamblea. ¿Por qué esta bodega es un barrio? ¿Acaso alguna vez viste un barrio cerrar para siempre? Únete a todos los que quieren mantener vivo al barrio. Una iniciativa de Coca-Cola y otros aliados para ayudar a todos los pequeños gigantes de este país.